Hola traders, ¿cómo están? Voy a hacer un breve repaso, pero específico con el tema de las entradas de plantilla, entradas mecánicas únicas exclusivamente, correspondientes al 18 de enero del 2022. Ok, traders, comenzada el mercado, ya saben, sesión europea. Recuerden que estos son los primeros cinco minutos del arranque del mercado. Es preferible quedarnos fuera, observar qué pasa. Entonces se daba lo que eran los primeros cinco minutos del mercado. Vean cómo el precio empezaba a caer. Aquí todavía nada. Vean estos primeros warnings. Nos indicaban que la zona de rompimiento coincidía con el mínimo de la sesión europea. Como lo vimos en la transmisión en vivo, el mercado viene, hace un rompimiento aquí en la primera, los primeros diez minutos del mercado. Aquí yo participo en un rompimiento. Esto no lo marco porque recuerden que no es parte de la plantilla. No es un rompimiento que yo mostré en vivo. Y después viene ahora sí la primera entrada tipo plantilla en donde ya teníamos los cinco pasos. Vean cómo el precio aquí rompe. El precio regresa a la banda roja. Nosotros tendríamos que entrar en banda roja y banda azul y después buscar ahí el profit y tratar de gestionar. Vean cómo el precio pagó el soporte y luego bajó un poquito más y luego se regresó. Primera entrada del día. Después vean, aparecen warnings. El warning nos marca acá paso dos. Vean cómo el paso dos nunca rompió. Después vuelven a aparecer otros warnings. Igual nos marca zona de soporte para rompimiento y continuación del paso tres, cuatro y cinco. Nunca sucedió. Seguimos esperando. Vean aquí aparece una serie de warnings. Paso dos abajo, paso dos arriba. Vean cómo se hace un lateral. Aparece una serie de warnings, tanto verdes como rojos. Finalmente vean cómo el precio rompe aquí esta zona de warnings. Haciendo el paso dos, paso tres y cuatro. Y vean cómo el precio regresa. Las entradas serían en la línea roja, línea azul. Vean cómo el precio hace un promedio de precio y luego intenta subir. Aquí lo ideal es esperar que el precio llegue a la zona de resistencias y empezar a gestionar. En este caso el precio, bueno, se da la vuelta. Este podríamos considerarlo un stop. Sí, sería la segunda entrada. Un stop porque el precio no logra llegar a la zona de resistencia. Que es lo mínimo que le estaríamos pidiendo para tratar de gestionar. No es válido tratar de salirnos así al aire, sino la idea es que llegue por lo menos dos, tres ticks cerca del, en este caso, la zona de resistencia, para poder gestionar. En este caso, como podemos ver, pues el precio no llega. Entonces lo podemos considerar como un stop. Entonces llevaríamos dos entradas, una positiva y una negativa con entradas 100% mecánicas. Vemos aquí, aparecen warnings. El precio nos marca un soporte. Nunca es roto. Otra vez aparecen warnings. Hay una resistencia y un soporte que en ese momento no son rotos. Después aparece nuevamente aquí otra serie de warnings que nos indicaban paso 2. Era esta zona de rompimiento. El precio vuelve a subir. Otra vez aparecen aquí warnings. En este caso vemos que el soporte estaba bien delimitado aquí. Vemos cómo el precio viene. Quebra. Y vemos claramente aquí, vamos a marcarlo, el paso 2. Vean, el paso 2 es perfectamente bien quebrado. Y la banda se pone abajo. Y vean cómo el precio regresa. Incluso da ahí varias entraditas. Varias entraditas que pagan ahí el soporte. Entonces este sería el trade 2. Incluso si en un momento hubiéramos aguantado entradas en la azul. Vemos cómo el precio promedio hubiera quedado aquí. Hubiera pagado un soporte. Y todavía hubiera bajado un poquito más. Entonces tercer trade correctamente bien ejecutado sería profit. Posteriormente vean cómo aparecen warnings. Paso 2. Nunca es roto. Otra vez aparecen warnings. Paso 2 en la parte de soportes. Nunca es roto. Nunca es el paso 3 y 4. Nunca se dieron. Vean aquí. Aparecen aquí una serie de warnings. Y aquí es donde hay que tener cuidado traders. En este caso vean por qué hay que marcar aquí el paso 2. Vean cómo el paso 2 está aquí marcado. Vean cómo es el paso 2. Vean cómo existe paso 3. Pero observen cómo nunca existe un paso 4. Nunca hubo un paso 4. Aquí necesitaríamos ver por ejemplo la banda. Vamos a ponerlo así. Esta banda tendría que estar más arriba para que el precio regresara y nos diera una entrada aquí. Y luego algo así. Vean cómo no hay paso 4. Digo paso 4. No hay paso 4. No hay esa fuerza que siempre les he dicho que debe de haber. Por lo tanto esta no se considera para ningún momento una entrada. Porque no llegó a haber un paso 4 como lo tenemos que ver. O sea no hay ni siquiera cruzó. O sea no hubo paso 4. La banda se quedó atorada en la resistencia. Y luego el precio rebotó y se metió. Entonces ahí no se considera para nada un trade. Continuamos con el seguimiento. Vean aquí aparece un warning. Zona de soporte a romper. El precio viene. Vean cómo empieza. Quiebra. Aquí es donde tenemos que marcar el paso. Vean aquí está el zona de warning. Aquí tenemos que marcar el paso 2. Sí. Vean cómo se da paso 3 y 4. Y vean aquí trade 4. Vean cómo aquí el precio regresa. Y nos da ahí un profit. Incluso varias oportunidades de poder ahí entrar. Pero obviamente nos vamos con la primera. Y luego vean cómo el precio paga sin ningún problema la zona de soportes. Entonces el trade número 4 con profit. Después vean aparecen warnings. Y marcamos el paso 2. Aparecen otra vez warnings. Y nos volvemos a ratificar que el paso 2 es esta zona de aquí. La podemos marcar aquí sin ningún problema. Vean aquí se marca sin ningún problema. Todo el paso 2. Viene el paso 3. Vean cómo se da el paso 4. Y viene aquí el trade número 5. Vean cómo el trade número 5 se activaría ahí al contacto con la banda. En este caso una banda verde. Y pagaría en zona de resistencia. Ya sería cosa de si nosotros salimos o aguantamos que toque la zona del azul. Vean aquí estaría tocando la zona azul. Y luego pues daría un doble profit. Ese sería el trade 5. Recuerden traders. Perdón. Recuerden que el precio una vez que arranca. En este caso el trade 5. Es el primer trade de este giro hacia la alza. Por lo tanto. Si la plantilla nos vuelve a dar otra señal en la misma dirección ininterrumpida. Recuerden que las probabilidades van bajando. ¿Por qué? Porque ya se termina el movimiento motriz. Y el precio tiende a ser un retroceso más profundo. En este caso. Hablando de estos warnings. Vean cómo el precio. Exactamente pasó. Lo que podríamos calificar como estos warnings. Zona de rompimiento. Vean. Zona de rompimiento. Paso 3. Paso 4. Vean. Y ahí se hace un contacto con la banda. Y el precio rebota en ese momento. Vean cómo aquí sería el trade 6. Este trade 6. Tenemos que considerar que ya era el segundo de este impulso motriz. Entonces habría que considerarlo. Tener claridad de que estamos tomando ya una entrada que es de continuación. Si no es el origen del giro. Pero es una de continuación. Y las probabilidades bajan. Porque el precio podría regresar. Vean cómo paga ahí en resistencias. Hay muchos obstáculos aquí arriba. Y luego el precio se gira. Entonces ese sería el trade 6. El trade 6 también pagó. Aunque hay que considerar muy muy claro. Que es la continuación del movimiento. Entonces. Aquí vean. El precio ya termina. Vuelven a aparecer los warnings. Vean que ya estábamos cerca de la zona de protección. Aparecen los warnings. Viene el precio. Vean cómo cae. Sí. Ahí cumple todos los pasos. Vemos el cuadrante de venta bien abierto. Pero yo no recomiendo ya tomar esta entrada. Porque estamos en zona de protección. Sin embargo. Siguiendo la misma normativa y la mecánica de la plantilla. Vemos cómo el precio regresa a la banda roja. Podríamos poner una entrada en la banda roja. Otra en la banda azul. Y vean cómo el precio estaría pagando primeramente en el soporte. El primer pago. Y luego la continuación que hizo hasta acá abajo. En esta zona de soportes. Obviamente también pagó. No lo estoy considerando como un trade. Pero les especifico cómo estuvo toda la maniobra. Entonces. Resultado total. 100% mecánico. Nada de estar inventando. Ni nada. Ni acomodarse las entradas. Vean. Todo fue 100% mecánico. Si tienen duda en alguna. Háganmelo saber a través del Discord. Estimados alumnos. Para yo poderles explicar. Si está bien. Si está mal. Su punto de vista. Y poder seguir. Y continuar con el aprendizaje. Entonces. Fíjense. En total. Entradas mecánicas fueron 6. De las cuales. Solamente una. Que fue la parte. Acá. La entrada 2. Fue la única. Que podríamos considerar. Que si se movió. Vean. Si se movió. Hizo el precio promedio. Pero no tuvo la fuerza. Para llegar hasta la zona. Del primer. De la primer gestión. Mecánica. Entonces. Lo consideramos como un stop. No hay ningún problema. Pero fueron. Fueron. Digamos que fue 5 buenas. Una. Una de stop. Entonces. El porcentaje sigue siendo. Del 75%. Así las cosas. Traders. Cualquier cosa. Cualquier duda. Con toda confianza. Saben que me la pueden ser llegar. Nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos. Chao. Chao.